... Sumérgete con los cinco sentidos en la floresta. La niña que allí habita te invita a saborear, a sentir el bosque dentro de ti. ¿Te has sentido alguna vez gris? Aquieta tu mente, relájate, deja que tus sentidos despierten, conecta con la naturaleza. Cierra los ojos, siente el contacto de tus pies con la tierra y el aroma de las flores. Escucha los sonidos, los mensajes secretos de los pájaros. Sigue el sendero del bosque. Una historia mágica con una pequeña guía adicional descargable, para realizar actividades en familia y disfrutar del beneficioso contacto con la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!